Se realizó en la ex ESMA, Espacio para la Memoria, el primer encuentro de arte urbano y memoria donde cientos de jóvenes participaron de intervenciones culturales, murales, conciertos y talleres en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta actividad la denominamos arte urbano y memoria, son grafitis, murales, distintas expresiones de arte urbano y obviamente acompañados por un festival musical de hip hop con distintas bandas. Entonces, ahora estamos escuchando una banda, por ejemplo, que es de la Ciudad Oculta, Clan Oculto y la verdad que esta actividad está marcada dentro del mes de los jóvenes que denominamos este mes, son distintas actividades que desarrollamos en este predio que fue uno de los centros clandestinos de detención más importantes que tuvo la dictadura genocida y por donde se calcula que pasaron 5.000 personas. Estamos con esta actividad resignificando este lugar, dándole cultura, dándole vida a un lugar donde hubo tanta muerte. Esa es nuestra misión desde la Secretaría de Derechos Humanos y estamos muy contentos que haya un montón de jóvenes que hoy nos acompañen. Nosotros venimos de Ciudad Oculta, un barrio igual que todos, pero bueno, más llamado Villa y creo que las vivencias y las cosas que nos pasan las damos vuelta en realidad. No es que porque vivamos en un barrio donde las cosas no están tan bien, apostemos a lo malo. O sea, de todo lo malo tratamos de sacar la moraleja y hacer llegar esa moraleja a la gente para que entiende y por ahí no tropiece con la piedra que uno tropieza habitualmente, ¿no? Como eso de juzgar o prejuzgar a los pibes de nuestro barrio y mostrar que hay otro lado, otra cara y otra forma de decir las cosas. Hoy le pusimos gritos en un lugar donde no se podía gritar, donde era callate silencio es hoy. Callate silencio que nos toca a nosotros poder exponer acá ante toda la gente lo que pensamos y la libre expresión, ¿no? Algo que en algún momento fue tan deseado y de hecho murió tanta gente buscando eso y poder representar eso hoy a nivel personal creo que para todos nosotros fue un movimiento interno, ¿viste? Fue muy fuerte. Realmente es muy conmovedor donde hubo tanta muerte, ahora ver tanta vida por parte de esta juventud maravillosa que está participando como el Día de la Juventud, con este día tan maravilloso que como que le hace marco a todas esas actividades, desde el arte, desde las canciones, bailes, pintura, todos se demuestran, ahí vuelcan toda esa juventud, esas ganas de hacer cosas que tiene esta maravillosa y militante juventud. Esta actividad se marca la necesidad de que la gente joven y que toda la comunidad pueda entrar a este espacio, que se pueda apropiar, no es una tarea fácil, pero sí estamos convencidos de que la tenemos que hacer y bueno, los jóvenes son parte de esta tarde, de esta tarde de sol, una jornada de hip hop y graffiti por la memoria. Hay muchas maneras de expresar, de expresar las ideas, de expresar la memoria, de pensar en un futuro, de transmitir las ideas y esta es una forma más. Los jóvenes están empezando hace ya unos años a participar en política, a pensar en política, porque creo que entendieron que es la única manera de poder incidir en el país en que uno quiere vivir. Nos juntamos acá en conmemoración de la memoria, apoyando la libertad, la democracia y en, bueno, festejando la juventud, que participemos desde donde podamos. Nuestra parte es artística. El arte es una herramienta de libertad y es una herramienta que tiene que estar en manos de los militantes y del que está en lucha por un país más justo, más inclusivo, que está buscando la felicidad del pueblo. El arte tiene que estar en manos del pueblo. El arte es un estar en manos del pueblo. Gracias.